A partir de este verano en los accesos 16 y 4 y 5 de la playa de San Juan de Alicante encontraremos unos icónicos puestos de salvamento. La idea es darle un poco de una singularidad a estos puestos, identificarlos como puestos de la ciudad de Alicante, puestos de nuestras playas. De momento vamos a hacer dos en la playa de San Juan, pero la idea es ir incrementando el número de casetas, ir sustituyendo sillas de salvamento por estos puestos. Estas originales casetas están llamadas a convertirse en todo un reclamo turístico de Alicante. Hechas de madera, cuentan con 25 metros cuadrados sobre la arena y con el diseño inconfundible del artista alicantino Antonio Marés. Poner un punto más ampliado en mi carrera artística y sobre todo el deseo de hacer algo reconocible a nivel mundial para lo que es la ciudad de Alicante, una ciudad que tengo mucho cariño y mucha estima y la que fue la primera impulsora en mi carrera a lo largo del mundo. Existen ya 16 modelos, aunque este verano solo veremos dos, Alegra y Marés, con los colores perfectos según el artista, el rosa y el verde turquesa. Las casetas principalmente vienen con inspiración, como decía Elena, de Miami, sobre todo una de las ciudades donde más trabajo y para mí veía que era un punto icónico de la ciudad y porque las playas de Alicante, como bien catalogadas, y bien lo sabéis, están como de las mejores playas del mundo, no podían tener esto. Algo que la gente fotografiara, compartiera y pusiera, como bien decíamos antes, ese punto de referencia turístico a la ciudad y a nivel mundial. Esta es la primera vez que el Patronato de Turismo Alicante City and Beach lleva el arte a las playas.